... Buenas noches a todos. Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Teatro Crítico en Oviedo Televisión. Después del parón de las Navidades, volvemos a retomar este programa... ...que hemos concebido como una tertulia entre amigos... ...sobre temas de actualidad del panorama nacional, regional y, por supuesto, local. Antes de comenzar a hacer el repaso de los temas de esta semana... ...pues es obligado y oportuno, como siempre, presentar a los contretulios de hoy. A mi derecha, doña Begoña Malgor, que es una vieja conocida de esta tertulia. Y a mi izquierda, don Fernando Díaz Tamargo y doña Nuria Fernández Díaz. Bueno, bienvenidos a todos. Y yo creo que el primer tema o el tema estrella de este momento, postvacacional, son las rebajas. El lunes comenzaron las rebajas en Asturias. Parece que la previsión de la venta de enero este año es óptima. Lo declaran los comerciantes. Parece que van a subir las ventas en torno a un 5%. Se han registrado durante el lunes y durante el martes colas y atascos interminables... ...en los principales centros comerciales de la región. Y, bueno, pues parece que el consumo en Asturias sigue a un nivel muy adecuado. Cosa que parece un poco extraña, ¿no? Porque parece que estamos dentro de una esquizofrenia consumista bastante rara... ...coincidiendo con un periodo de inflación, de crisis económica, donde han subido mucho los consumos de primera necesidad, como los alimentos. Han subido las hipotecas y, sin embargo, los asturianos seguimos gastando en ropa y en las cosas que son las típicas. ¿Gástalas tú? Que yo no. A mí ya no me quedo en la chapa. ¿No? Las haremos todos, me parece. Si no, fuera por las tarjetas, que es el invento malvado del siglo. Ah, sí, sí, eso es verdad. Cuando venga la tarjeta, la factura de la tarjeta va a ser el problema. Pero no sé, yo de las rebajas entiendo poco. Hombre, el consejo que dan siempre las asociaciones de consumidores y, en general, los operadores económicos... ...es prudencia, sobre todo, en la compra de las rebajas, que parece que nos lanzamos todos. Todos conocemos a alguien que compra de forma compulsiva, de una forma desmesurada, siempre, lo que no necesita en muchos casos. Entonces, bueno, lo primero, aconsejar, por supuesto, la prudencia y, por mi parte, en la parte que me toca, por decirlo de alguna forma, un poco los cuatro consejos imprescindibles, yo creo, para todos los consumidores respecto a sus derechos a la hora de comprar. Yo creo que siempre hay que tener ciertas precauciones o cuatro conceptos básicos, como, por ejemplo, el saber que tenemos siempre que tener la referencia en todos los precios del precio anterior, del precio rebajado. Saber que tenemos derecho a la devolución de todos aquellos productos, aquellas compras que hagamos, con las que no estemos satisfechos. Y algo muy importante, y que creo que tenemos que saber todos, y es que las compras que hagamos no deben ser de menor calidad o con taras o defectos respecto a lo que sería en un periodo normal. Esto un poco así como avance, exacto, o mi opinión en este caso. A mí me sorprendió mucho un dato que me hacía estos días en la prensa, que el 25% de los asturianos habían retrasado la compra de Reyes al día 7 de enero para aprovecharse del primer día de rebaja. Es decir, que eso contradició un poco lo que estabas diciendo tú, de que si hay alegría en el gasto. Yo creo que estas Navidades no han sido especialmente alegres en el gasto. La gente miraba mucho más la peseta. Vamos, yo hablo por mí mismo y por la gente que tengo cerca, que imagino que son una vuestra, si no representativa, bastante indicativa de lo que hemos sentido todos. Yo creo que estas Navidades hemos mirado a todos más la peseta y que las rebajas pueden ser un alivio. ¿Por qué vas a pagar una cosa el día 31 o el día 5 que el día 7 vale la mitad o menos de la mitad? Entonces mucha gente ha esperado las rebajas como esa agua de mayo que enfría un poquito el despilfarro navideño, que este año ha sido mucho más contenido. Hablamos todos con la mosca detrás de la oreja y sobre todo con la mano en la cartera, que está la cosa muy complicada, muy complicada. Yo creo que sí, que ese es el dato para mi gusto como más, o sea, chocante, más que el que la gente va a consumir una vez más y se va a gastar y la previsión va a ser la que los comerciantes, pues lógicamente querrán que sea. Es más bien ese dato, el 25%, a mí me parece un porcentaje elevadísimo, que ya calculan que han sido personas que han esperado para que lleguen las rebajas. Eso yo creo que es muy importante y que no va a ser tanto como lo que, no quiero ser agorera, pero lo soy, que no va a ser tanto como lo que ellos se creen. No, en rebajas sí se va a subir el gasto en rebajas, pero lo que no sé es que el incremento en diciembre ya no fue el que, ya todas las sustancias de su precio se hablaban de que el crecimiento se había ralentizado. Aunque en esos días quieras que no todos miramos menos la peseta, pero sí, cuando no hay peseta que mirar ni que dejar de mirar y la tarjeta aguanta hasta donde aguanta. Además coincidía que el día 7 era día festivo, que también eso influía a favor. Y el día 7 festivo, claro, iba a comprar. Iba a favor, pero no, luego ese primer día, ese día en el que la gente hace muchos cambios, cosas que no se han ajustado a lo que ellos querían para el Día de Reyes, pues lo cambian, etc. Y qué bueno que tampoco se puede pensar que se va a seguir consumiendo, porque yo pienso, como dices tú, es imposible que llegue a todo. Es decir, que se puede pasar por todas las festividades, hablando de lo que se está hablando, de cómo la vida sube mucho, suben las cosas que son importantes, los sueldos no suben, por lo tanto no se puede. La primera semana del año fue una semana de disgustos, no detrás de otros. Subió el gas, subió el gasolina, subió las hipotecas, subieron multitud de materias. Subió el conejo. Subió el conejo. Normal. Después la promoción que hizo el Ministerio de Agricultura. Subieron casi todos los productos de primera necesidad y de segunda, de servicios. Se nos adelanta una subida también de las carnes y productos de ganadería. La electricidad, el gas, las hipotecas. Y además el Euribor ya está en récords históricos. Fue disgusto tras disgusto. Las viviendas, el que tenía invertido dinero en vivienda, están congelándose. En algunas localidades suben hasta un 40% y en otras... Esto es una locura. La gente no es idiota. La economía no va bien, por mucho que se empeñe el gobierno en decir todo lo contrario. Es peor incluso. A mí me... Si pretenden tranquilizarnos diciendo que no pasa nada, a mí me pone mucho más nervioso. Porque claro, cuando uno tiene una percepción de que la realidad va por un camino y ve que sus gobernantes le dicen es que... No, no, tranquilo, no pasa nada. Mire, somos mayores de edad, no somos niños a los que tienen que contarnos un cuento para ir a la cama y dormir tranquilos. Nos tienen que decir la verdad de lo que ocurre. Y creo que es uno de los puntos débiles que tiene ahora mismo el gobierno, más en un escenario electoral. Lo comentaba el otro día. El país ya echándole en cara a Zapatero que no hubiese adelantado a las elecciones antes de que surgiese toda esta serie de problemas. Que era previsible que a partir de enero se fueran encadenando uno detrás de otro. Le puede costar, y muchos votos. Yo no sé si el gobierno, el próximo gobierno, el señor Zapatero. Hoy Rajoy, bueno, ayer, estaba encantado. El EPE está muy optimista, aunque la verdad es que van a ser dos meses de infarto. De infarto, sí. No sé yo. Empezaron ayer, ¿no?, la campaña. Oficialmente. Así cuatro años. Oficialmente. Ya llevamos un montón de tiempo, pero oficialmente empezaron ayer. A ver quién sabe, está bien esto, y hasta el día 17 no sé saber quiénes son las cabezas de lista. Ah, sí. Lo de Gallardón o lo de Asturias, pues nada, a ver. A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, y otro de los temas también estrella de esta semana. Pero que no nos has dicho que estás comprando en rebajas ya. No he comprado nada, no he tenido tiempo, ahora saldré. Saldré mañana, no he tenido tiempo. Otro de los temas es el del problema que hay ahora con la sanidad. Bueno, pues parece que el sector sanitario no está muy conforme. Exigen una serie de cuestiones, como es el reconocimiento de la carrera profesional, que se pactó en el 2006 y que parece que no se ha llevado a efecto como los médicos pretendían. Una retrocesión de las guardias y también una mayor racionalidad en la oferta de empleo público. Hay que recordar que una huelga parecida tuvo lugar hace unos años, que se consiguieron una serie de mejoras laborales para el sector médico. Los asturianos, los médicos asturianos y en general todo el sector sanitario de la región afirma que son los peor pagados de España. Y en medio de todo ese batiburrillo y de esas reivindicaciones laborales, pues el consejero de Salud Pública, Ramón Quirós, hizo unas declaraciones, a mi modo de ver, muy desafortunadas, cuando dijo que los médicos tenían que ir al trabajo, como era, desayunados con el periódico leído y cagados. Bueno, pues no se sentó muy bien, ni a médicos, ni a enfermeras, ni a nadie. Hombre, normal, es muy desagradable que si hay algún problema en la sanidad, el señor consejero piense que el problema solamente está en sus trabajadores. Habrá, supongo que como en todos los trabajos, gente profesional que cumple y a lo mejor gente que no, pero para eso pienso yo que están los inspectores y todas las personas que están por encima para mirar dónde hay ese problema y realmente atajarlo. Quizá lo mejor el problema no es que determinados profesionales no cumplen como él quiera hacernos ver, sino que faltan profesionales en la sanidad. Yo creo que es el grandísimo problema. No se han preocupado de dotar de suficiente personal toda la sanidad pública. Entonces es una sanidad que sirve, que está muy bien en España, por lo que podemos presumir de que llega a todos, pero el problema es cómo llega. Las colas de espera para tener una operación, las colas para una consulta de un especialista, todo eso. Y yo creo que todas esas colas son fruto de falta de profesionales. Y no se puede exigir a un profesional que atienda correctamente y bien a 80 pacientes por la mañana, porque eso es imposible, es un servicio express que no da calidad. Luego el ciudadano cuando vamos vemos que algo falla. Probablemente le echamos la culpa a lo que está ahí enfrente, a ese médico que nos ha atendido como ha podido. Pero no es el problema de ese profesional. Es un problema de que no solamente hay que hacer hospitales, o sea, la infraestructura, comprar los medios, las técnicas, sino que hay que formar a esos profesionales y mantener a esos profesionales dentro de la comunidad autónoma. Desde luego, bajo mi punto de vista, lo que es lamentable es que estemos siempre hablando de dinero. Pero siempre, bueno, al fin y al cabo supongo que será un problema exclusivamente presupuestario de lo que estamos hablando. Los perjudicados siempre, efectivamente, yo creo que los pacientes, los que sufrimos en nuestras propias carnes los problemas de la sanidad, la falta de profesionales en este caso, profesionales jóvenes. Es una población muy envejecida, la de los médicos en Asturias. Hace falta gente joven que quiera y que le apetezca practicar la medicina en nuestra provincia, y no lo hay. Yo también estoy de acuerdo con lo que acabáis de comentar, en lo desafortunadas de las declaraciones del señor Quirós. Mejor creo que nos las hubiera dicho, bajo mi punto de vista, y quizás estén dando claves a alguien que no es el público en general. Y bueno, ahí quedaron, en cualquier caso. Yo creo que por una vez te puedo defender al gobierno. Puedes defender a quien quieras. Es libre. Pues a mí no me parecía mal. ¿No te parecía mal? No, a mí no me parecía mal. A mí me parecía un poco hasta su vez. Hombre, yo reconozco que el consejo... Quirós es como es, y es muy llano y muy directo, a lo mejor demasiado directo, un poco escatológico a la hora de hacer sus planteamientos. Él, en un artículo a posteriori, intentaba matizar y aclarar el sentido de sus palabras, y yo creo que tiene bastante razón el consejero, y que buena parte del problema y buena parte de la culpa la tienen los propios médicos, que pactaron. Nada más que hubo transferencias, nada más producese las transferencias, los médicos empezaron a hablar de mejorar la calidad de la enseñanza. Eso era, traducido al cristiano, subir ese sueldo. Llegaron a la huelga para conseguir esa subida de sueldo. Y consiguieron una subida de sueldo, esa famosa carrera profesional, que ya estaba reconocida a los médicos de la vía estatutaria, de 12.000 euros al año, para el máximo de los tramos. Son 3.000 euros, en cuatro tramos, quiero recordar, hasta 12.000 euros, dos millones de pesetas al año. Y ahora el problema es en cómo se aplica esa famosa carrera profesional. Ellos lo que quieren es que sea la antigüedad, prácticamente, para qué nos vamos a engañar, aunque hay alguna otra cosa por el medio, que sea prácticamente automática. Eso quiere decir que un médico que entra en el sistema, el incentivo que se le da es que se quede en el sistema el mayor tiempo posible. A un médico joven, al que le están pagando las guardias a precios de miseria. Siempre dicen que yo me meto con los médicos. Yo creo que el problema es esa cúpida de médicos, que además la mayoría se van a jubilar dentro de cuatro días, que han cocinado un acuerdo a la medida de sus necesidades y de sus bolsillos. Aquí a un médico que lleva 20 años le vamos a dar dos millones de pesetas y mañana se va a ir para casa. Y a un médico joven no le podemos pagar el dinero para que se venga a trabajar a estudios. Aquí hay muchos jóvenes y han ido fuera, a otras comunidades o incluso a otros países de la Unión Europea, donde les pagan más. Tú no puedes tener a una persona 11 años estudiando y luego darle que trabaje un día de cada 20 y que además le pagas 500 pesetas y se tiene que ir a casa en la orcea, como contaba el otro día un compañero que es médico, y que el coche se lo pague él y que después, a los tres meses, le devuelven el dinero de los taxis que ha tenido que pagar para ir a casa. Es de locos. Y el médico que está de jefe de servicio, que además tiene consulta privada y tiene una clínica, le das dos millones de pesetas por nada. Por nada. En su día, el gobierno se plantó, tuvo huelga, al final cedió. No quiso taza y ahora va a tener taza y media. Huelga y media, porque todavía amenazan con volver a movilizarse. Lo que no se puede es plantear el problema en el que necesitan los médicos, sino que necesitamos nosotros y sobre todo, ¿qué podemos pagarlos nosotros? La sanidad supone ya más del 50% del presupuesto del Principado. ¿Podemos pagarnos esta sanidad? Todo el mundo dice que la sanidad es buena. ¿Buena de qué? Hay médicos buenos. Claro que hay médicos buenos, pero un sistema que genera listas de espera monumentales, que cuando vas al médico no te atiende, que para un especialista tarda un año y para una prueba diagnóstica dos, eso no es un sistema bueno. Serán buenos los médicos, pero el sistema es un desastre. En todo eso tienes mucha razón. Pero yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes evaluar por objetivos el trabajo de los médicos? Muy fácil. No, no, no. Yo lo que creo es que es muy difícil evaluar el trabajo de un médico. Y quizás los mecanismos de evaluación al final sean tan costosos como puede ser directamente pagárselo. No. Vamos a ver. Hay un sistema de evaluación que los médicos conocen perfectamente. porque los que más reclaman y los que más van a cobrar con este sistema son justamente los que ya tienen un sistema de evaluación perfecto, que es su clínica privada. En su clínica privada la gente va o no va. Y muchas veces va porque es el jefe de servicio y porque piensa que cuando luego tiene que ir a hacer... Sí, va a la clínica. Porque como vas en la clínica luego te va a tratar mejor cuando vayas al hospital. Eso ocurre. Yo no digo que lo hagan, digo que la gente es lo que cree y muchas veces, directa e indirectamente, por acción o provisión, se benefician de esa creencia popular y sobre todo de esa mitificación que hay. Lógicamente, cuando vas a un médico pones tu vida en sus manos. Entonces te tratan como una alparagata muchas veces. Hay gente que no, afortunadamente. Pero hay que ver el trato que se dispensa por parte de médicos y de resto de personal sanitario a la gente que está en los hospitales o que acude a unas consultas. Como si fueras a un niño o un idiota o a alguien que les dé un favor cuando eres el que les está pagando el sueldo. Una situación que cambia tajantemente, rotundamente cuando vas a una consulta privada. Yo he ido a urgencias y he visto el trato que casi es le estoy haciendo un favor y espérese usted ahí. Y no puede usted pasar y ya la atenderemos cuando podamos. Porque ya hacen bastante. Que están desbordados. Que no digo yo que sea verdad. Ahí va a decirte. Que no digo yo que sea verdad. Pero es que yo soy el que le estoy pagando. Queje sea a su jefe o a su consejero o monte un follón por lo que usted quiera. Pero no pida dinero y me toque las narices a mí. Que soy el que lo pago. Sí, sí, yo ahí creo... Entonces, ¿cómo evalúas la calidad de una prestación médica? No, no. El que tiene que evaluar es el paciente. Decidiendo a dónde va. Bueno, pero eso generaría que habría médicos... A mí sistemas como el que se planteó en Cataluña o sistemas como el que se plantea en alguna otra comunidad. El que tienen los funcionarios que son muy decisores de lo público cuando quieren y de lo privado cuando les apetece. Sistemas como la Mufase está demostrado que tiene un coste por paciente menor. Sí, sí, sí. Los sindicatos muy de izquierdas pero no renuncian a él porque consideran que es un derecho adquirido al que no están dispuestos a renunciar. Un funcionario que disfruta del sistema de la Mufase puede elegir libremente médico. No es cierto. Puede elegir libremente médico, puede elegir libremente centro de hospitalización y tiene una serie de ventajas incluso hasta sanidad dental sin necesidad de que venga el ministro de sanidad a implantarla para los niños. Tienen ya algunos funcionarios de la administración central y de la administración autonómica que han... Porque hay distintos regímenes es complicado. No todos tienen Mufase hay algunos que sí otros que no pero que la tienen no la suelta. No, no, no. Y curiosamente ese sistema Mufase es más económico por paciente. ¿Por qué no se puede lógicamente hacer una versión intermedia o híbrida que ya se ha intentado en otros países? Desde el sistema catalán de que haya que pagar por consulta una mínima cantidad al cheque médico yo no sé hay multitud de maneras. Lo que está claro es que este sistema de coste cero genera demanda infinita y sistema saturado. Desde el que va a pasar receta del pensionista porque es gratis hasta el médico que pasa absolutamente de todo yo he conocido médicos que me decían mira yo he estado intentando pelear por mejorar el servicio llegó un gerente a mi hospital el que estaba un hombre muy motivado y nos pidió que colaborásemos que propusiésemos que hiciésemos que tal. Acaban quemados porque tienen que pelear contra sus propios compañeros y contra el propio sistema que al final les acaba dejando tirados porque pacta con los jefes de servicio que son los que manejan en el cotarro o con la gente que lleva toda la vida ahí. Al final ¿qué es lo mejor que haces? No buscar problemas hacer lo que te dicen y callar la boca porque el sistema premia al que se queda y no da problemas al que se calla y es igual que seas buen médico que mal médico que regular que se te mueran o que se te cueren los pacientes porque te van a pagar lo mismo es más te van a pagar más si no molestas que si eres un hombre inquieto que quiere proponer modificaciones en el servicio plantear nuevas iniciativas porque ¿qué haces tú aquí tocando las narices? Lamentablemente el sistema está preparado para beneficiar al que menos proponga al que menos excelencia busque al que menos haga y al que menos se preocupe Bueno, es el caso de ese médico de Gijón Es paradigmático paradigmático completamente que era un hombre muy popular dentro de los pacientes de Gijón tenía una lista increíble de pacientes y le han sancionado y está apartado ¿no? me parece de servicio estaba pendiente al final que los pacientes se quedan movilizándose porque creían que volviese a los últimos centros y le habían trasladado a otro centro A mí me parece que bueno sigo pensando que es una falta de profesionales para mí me parece que ese es el gran problema y lo pienso por lo siguiente es terrible está esperando a faltar ya para cubrir las plazas que hay ahora mismo en Cangas de la Arcea los radiólogos tienen que ir de Oviedo y de Fijo porque no hay radiólogos en Cangas de la Arcea ese caso es por ejemplo muy claro muy descrito es decir una persona que ha tardado de 8 a 10 años en formarse con lo que eso supone con el dinero que eso supone también para la comunidad es decir lo que es absurdo es que tú crees una universidad para crear unos profesionales muy competentes que han tardado muchísimo tiempo en formarse y que después solamente los contratas con carácter temporal para 3 días aquí para 2 días aquí ¿qué ocurre? que esos profesionales no quieren quedarse en Asturias como le pasan muchísimos otros ¿dónde buscan trabajar? eso ya pasó con el colectivo de los enfermeros y enfermeras se han ido a trabajar a Inglaterra vuelve a pasar lo mismo es decir un médico que aquí en su tierra no encuentra una estabilidad profesional acaba yéndose y una vez que se va no vuelve que eso es lo que no se dan cuenta no es cuestión de estabilidad de que les tenga un trabajo fijo para toda la vida aquí tenemos el mito de hacer los funcionarios aquí lo que les ofrecen es estabilidad si tragan con todo porque tú entras como temporal como interino te tienes que andar comiéndote las guardias y aguantando al jefe de servicio y no darle problemas porque al final el que evalúe y el que te contrata y te vuelve a llamar y los rollos esto de las bolsas y para acá y para allá para un día de 20 y luego te quedas y luego te vuelves a quedar es un lío ¿qué incentivo? yo si investigo si estudio si me preocupo si estoy al día yo que estoy coloco las últimas técnicas voy a cobrar menos que ese de ahí al lado que no veo un libro desde hace 5 años o sí o no que no hay nada que lo compruebe ni que lo evalúe y no la simpatía yo insisto los pacientes somos los que nos jugamos nuestra vida cuando la ponemos en mano de los médicos nosotros somos el mejor sistema de control de calidad pero yo creo que la culpa no solamente la debemos llevar frente al médico que vemos sino precisamente contra ese sistema quiero decir a mí me parece que es una profesión muy difícil que exige muchísimo esfuerzo que exige un trabajo muy complicado con una carga de responsabilidad extrema y a mí me parece que puede estar bien pagada esa profesión lo que no me parece es eso es decir no tener personal suficiente es que un médico tenga que hacer guardias seguidas es que eso es lo que no le da la calidad ni al paciente ni al sistema ni a nada más que el profesional ¿los chavaletes? la suelen hacer los residentes la guardia es de los chavaletes el que está en casa está en casa con el que los busca si luego llaman ni se aparece por allí pero vamos a ver tenemos mitos de fin aquí hay unos que viven muy bien y hay otros que viven muy mal entre los médicos como en el resto de las profesiones y lo único que les ofrecen a los que viven muy mal es si aguantáis algún día vais a vivir tan bien como nosotros eso es lo que le dice el sistema el sistema dice si tú aguantas tú no te preocupes las vas a pasar canutas esto es lo de la mili tú pasa cuando ya dejes de ser novato ya podrás gastar a los que vengan nuevos claro pero el sistema lo aplaude ese es el sistema que hemos montado el sistema lo aplaude porque como ese es el sistema que han pedido los médicos en huelga bueno y el político que lo permite y el político que lo permite los de gobierno no quiso tasa al principio acabó aceptando tasa y va a tener tasa y media es que además la gente yo creo que los políticos no quieren claro no les interesa legislar de aquí a diez años interesa legislar como usted se está haciendo ahora de cuatro a cuatro años es decir con la suerte de que yo durante los cuatro años que esté gobernando tengo los menos problemas posible y yo vuelva a salir pero lo que pase después no me interesa que el sistema no me importa por eso me parece muy valiente lo del consejero yo estoy de acuerdo con él pero ¿qué tiene que ver todo eso que estás diciendo? él dijo que el que no quiera cumplir y trabajar que se vaya para casa y deje el sitio a otro me parece lo mejor que puede decir pero que lo lleve a los extremos que tenga el valor de empezar a despedir gente que tenga el valor de empezar a despedir gente de meter inspectores y echar gente a casa aquí estas cosas se demuestran andando como el famoso caso de la huelga de controladores de Riga en Estados Unidos le plantan una huelga y después de llevar el país alcalde dicen todos despedidos que haga lo mismo cuando la huelga de médicos no despidió a nadie no sancionaron a nadie aquí la huelga que iban cambiando que un día se ponía huelga uno y otro se ponía huelga otro no sancionaron a nadie pero no los pueden sancionar porque se quedan sin nadie los americanos pudieron hacer eso porque tenían otros controladores digamos militares que pudieron suplir el puesto de los civiles pero en este caso como nos quedemos sin los cuatro médicos que tenemos lo llevamos al labinete que nos quiten de hacer el trasplante que se puede hacer en Valdezilla y que se dediquen a lo que tienen que hacer a mi me parece que hay una es verdad que faltan médicos y el mismo tipo es que sobran médicos tenemos siete hospitales para una región de un millón de habitantes tenemos la imagen sobra faltan médicos faltan médicos para qué cada pueblo que haga un hospital para qué y centros de salud hasta abajo de las piedras que está bien pero habrá que plantearse no solo qué medicina queremos que también sino qué medicina podemos soportar y podemos financiar y podemos pagar y si se puede hacer lo mismo por menos dinero sin perder calidad gastar menos dinero no gastar la solución siempre es poner más dinero encima de la mesa en cualquier empresa el objetivo de cada año es gastar menos dinero y ganar más cualquier empresa en los últimos 20 años ha reducido personal y ha aumentado productividad cualquiera desde la siderurgia a la informática pasando por las tiendas de moda todas han conseguido vender más con menos plantilla y aumentando la productividad introduciendo informática gestión cierto o no es cierto ha habido más empresas hay más empleo pero cada empresa tiene menos número de empleados y trata de ser más eficaz la administración no cada día hay más y cuando obtienes algún problema no, es que falta dinero o es que falta gente pero bueno ¿cuándo vamos a llegar al límite de poner dinero y poner gente? algún día habrá que empezar a dictar esta región no ha aumentado de población en los últimos años es que eso es lo que sobre todo medir qué servicios quiere qué puede cubrir que es lo que dices tú es decir porque volvemos otra vez como hago yo con la política cuando vuelven a llegar otra vez el momento de las elecciones empiezan a ofrecer y entre las cosas que ofrecen es lo de las seguridades ahora que cubran los dientes que cubran si no podemos cubrir lo mínimo ¿por qué hacemos esa explosión de poder cubrir todas? eso es bueno a mí me preocupa yo sí que creo que los profesionales son buenos y yo no sé si el problema efectivamente es eso de control un problema de saber si esa calidad es realmente la mínima o no es la mínima no lo sé o si realmente es un problema de dinero no lo sé yo creo que sí que hay muy buenos profesionales o los que yo conozco hasta donde yo llego desde luego que creo que hacen mucho con muy poco mucho con muy poco y me parece injusto injusto generalizar como siempre eso injusto y me parece también injusto para ese grupo de médicos que hacen lo que pueden en muchos casos con muy pocos medios y hablo a lo mejor de centros de salud de no tanto de hospitales con muchos medios y con más personal sino de centros de salud más pequeños que tienen que atender a mucha gente con muy pocos medios me parece injusto para ese sector de los médicos las palabras del señor Quiroz para esa gente me parece muy injusta muy desafortunada porque independientemente de que haya que mejorar la sanidad de que haya que quizás quitar algunas prerrogativas de los médicos pata negra digamos y todo lo que quieras esa afirmación era fuera de tono totalmente podía haber dicho lo mismo o sea el mismo contenido lo podría haber dicho con otras palabras creo que estaba un poco con el champán y tal de la cosa navideña o quería o quería dirigir un mensaje a alguien en concreto bueno en realidad estaba parafraseando a Ángel Gabilondo el rector de la universidad autónoma cuando dijo que la universidad había que venir llorado de casa él ya advertía que se está preparando una huelga y parece que la realidad le está dando la razón que se va preparando una huelga para la que no hay ninguna razón objetiva insisto yo creo que no hay ninguna razón objetiva los médicos lo que tienen que hacer es un poco de examen de conciencia y espíritu de constricción y plantear que parte de culpa tienen en el problema porque no puede ser que la culpa siempre es de otro cuando son ellos los que tienen toda la responsabilidad sobre la gestión del día a día en los centros hospitalarios lo que no puede ser es que ellos siempre cuando hay algún problema yo cumplo el protocolo que para eso está el protocolo porque dice que yo tengo que pedir una placa de no sé qué de no sé qué más y yo me tengo el protocolo y que tengo no lo sé pero yo me tengo el protocolo y creo que no estoy que tengo no lo sé pero vamos a hacer una prueba no puede ser eso que sirven gaitas porque claro cierto es que el sistema les invita a hacer eso a intentar no tener responsabilidades a no tener responsabilidades pero lo que no puede hacer es que la propia organización de médicos lo que pide es que les den más dinero por seguir sin tener responsabilidades porque eso es el colmo de los colmos que si tienen responsabilidades vamos a ver tú te crees que tener la vida de un tío en las manos las propias las propias que deriven por eso insisto en que el sistema funciona porque hay gente buena dentro pero la única responsabilidad que tienen es la que derive de su propia conciencia porque hagan lo que hagan no pasa absolutamente nada claro el culpable es entonces el que no vela para que todos funcionen bien porque yo pensaba no quieren más control yo pensaba si el consejero funciona porque efectivamente hay gente que tiene buena conciencia bueno hacer y se preocupa de estar al día y de hacer un trabajo bien hecho pero el sistema está dependiendo de las personas pero de las personas no porque el sistema funcione sino porque hay personas dentro del sistema que cubren las carencias del sistema entonces que el consejero intente decir que basta ya de seguir colgados de los cuatro que están trabajando y haciendo que esto siga funcionando me parece correcto a una vez que alguien lo dice y desde dentro del gobierno de que es verdad que el sistema está funcionando porque hay cuatro que lo están aguantando y hay otros quince que están colgados de esos cuatro y estoy seguro de que muchos médicos incluido el amigo de Nuria seguro que el amigo de Nuria no está en el conjunto de los que han operado bueno hay pocos médicos y la sanidad parece que no va por muy buen camino pero Asturias un poquito de 14 años tú crees que si voy al médico a tener algún problema sí pero Asturias ha bajado en peso demográfico el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar la encuesta de población los números de población del 2006 en Asturias y parece que tenemos una población de un millón setenta y cuatro mil personas es decir hemos perdido dos mil habitantes y luego en el reparto poblacional dentro de la región pues bueno pues hay datos que pueden ser bastante significativos Oviedo Siero Llanera la comarca de la Sidra y ya en ese rueda de Sella crecen en población y pierden población Aviles y Gijón que ha sido lo más significativo de esos datos y las cuencas mineras las cuencas sobre todo hay que decir que no hay duda en Gijón el padrón no está de acuerdo con el censo pero bueno el último padrón del ayuntamiento refleja una ligera subida el censo desde hace un año pero en cualquier caso tampoco el padrón es menos fiable que el censo porque en el padrón tarda mucho en contabilizarse las cajas a veces en el padrón puedes aparecer empadronado en dos sitios porque hasta que no te das de alta en un nuevo ayuntamiento sigues estando de alta en el otro tiene que haber una comunicación interna y puede haber un desfase de meses lo fiable es el censo lo que pasa es que entre el censo y el padrón hay una ligera diferencia el censo refleja una bajada en el 2006 que es el último censo y en el 2007 el padrón una ligera subida en cualquier caso Gijón se ha estancado se ha estancado en crecimiento y mientras que Oviedo y el centro la zona central ha subido de forma espectacular también coincide justamente en las zonas donde más barata está la vivienda ah, sí bueno, llanes no es el caso llanes son segundas mil residuos son segundas mil residuos claro, porque hay muchos jubilados en esta región hay 400.000 jubilados jubilados de fuera también jubilados de fuera que están viviendo la autopista del Cantabórico aunque esté el tramo que la llanes sin terminar está propiciando que vas por la por la ciudad del oriente y supongo que en el occidente en cuanto a la autovía también está terminada y hay multitud de vascos madrileños de urbanizaciones que viven precisamente de gente que busca en su retiro pues un lugar con calidad de vida porque en la ciudad se vive bien claro, lo que está claro es que la población tiende a vivir en Oviedo y como apuntas tú como Oviedo es un caro para las personas pues alrededor de lo que es Oviedo empieza a extenderse lo único que se aprende es lo de las cuencas porque las cuencas están a muy poca distancia y además con las últimas comunicaciones tanto de Oviedo como de Gijón deberían de ser lugares atractivos como zona residencial pues es que como tampoco se hizo esa apuesta se intenta mantener viva una industria que no existe con polígonos y sigue siendo un medio ambiente bastante degradado parece que no es atractivo para vivir y la poca vivienda que se construye además es carísima yo creo que lo que busca o buscamos todos es un poco calidad de vida precio ajustado a nuestras posibilidades que como hablamos al principio cada vez tenemos menos cada vez buscamos lugares donde es más barato y todo ello además que tenga buenas comunicaciones estas zonas de las que estamos hablando efectivamente están teniendo buenas comunicaciones precios baratos y a lo mejor la zona de las cuencas pues la calidad de vida a lo mejor no es la que estamos buscando todos y quizá por ahí por eso si tienes sabido es verdad cada vez menos que en la corredoría podría ser alguien plantó alguna vez porque es una gran zona residencial o una gran zona de forma espectacular la verdad es que yo a veces primero por toda esta zona de la corredoría te pierdes y la florida y la florida es un mundo es muchísimo más barato que es cerrado otra ciudad nacional nueva que está surgiendo la de la corredoría es espectacular y ahora cuando terminé lo del hospital central es una ciudad completamente nueva que no tiene nada que ver con la vieja es que empezó creciendo además de una manera muy bonita muy armónica Oviedo dando muchas posibilidades en la ciudad en los distintos polos de la misma lo que pasa es que volvió otra vez a encarecerse entonces cogen ahora más fuerza pues otros lugares Lugones bueno que ya lo había tenido en un momento pero que había quedado un pelín dormido volvió otra vez Pola de Siero es que Siero se ha convertido un poco en ciudad dormitorio de Oviedo que yo creo que es lo que le está pasando a Villaviciosa con respecto a Jejón por eso ha subido tanto los empadronamientos en Villaviciosa mucha gente de Jejón se ha ido a vivir a Villaviciosa a la villa mira donde más curiosamente en Mieres donde hay operaciones de vivienda el famoso plan más como decina del que llevan hablado 20 años o en Jejón donde ha habido un plan general también muy polémico o en Avilés donde también ha habido un plan general muy polémico es donde menos gente donde hay más intervención administrativa así siempre la vivienda está más cara y está yendo menos gente a vivir en Oviedo donde hubo una apuesta por liberalizar suelo sacar suelo al mercado hace unos años con mucha polémica también y con seguramente alguna cosa mal hecha dentro del proceso pero permitió meter una gran bolsa de suelo en el mercado que permitió construir un montón de pisos en un tiempo récord y crear una nueva ciudad además este sistema de Oviedo de que se crea la urbanización completa y que antes de que estén las casas ya están las calles los parques infantiles las farolas todo opuesto mientras que en otras ciudades desde que se termina la casa hasta que te hacen la calle tardan dos años o tres años ha permitido un crecimiento espectacular de la ciudad pero espectacular es que eso es muy atractivo para el que compra porque ya se está viendo dónde va a vivir cómo va a vivir que va a tener los servicios necesarios para su su rutina etcétera y entonces claro dices bueno pues me cuesta más pero realmente voy a tener un servicio mejor que no en otros sitios donde dices tú que primero construyo en el edificio y luego a saber si tengo calle o a saber si tengo alguna zona verde donde pueda tienes un solar ahí delante de casa es verdad claro bueno no te queréis comentar nada más que de esos padronamientos oye a lo mejor la mayor parte de esa población que habíamos estado viendo que disminuía en Asturias a lo mejor muchos son médicos que se han ido a Inglaterra a poca de años claro se han ido a Inglaterra con mejores sueldos yo creo que tendrían que hacer un estudio sobre qué tipo de población por qué desciende la población es importante saberlo y luego si realmente es que mucha se va a mí eso sí me obsesiona pensar que no podemos quedar o sea no podemos seguir manteniendo a nuestra población dentro de nuestra comunidad hacerle que encuentre su trabajo es que uno eso es cierto la idea de que toda la familia tiene que vivir al lado de casa y quedarse siempre en casa no tiene por qué ser verdad es más es bueno hasta sano que la gente salga afuera que viaje que busque la vida y que se desarrolle y crezca en donde quiera o donde pueda pero es triste cuando una sociedad como Asturias desde hace 20 o 30 años no consigue crecer está envejeciendo cerca de la mitad de la población es pensionista la población activa no llega a la mitad de la población real seguimos siendo un millón no crecemos somos la comunidad con menor número de inmigrantes es que no vienen ni de fuera es que no tienen de trabajar y eso que piensa es algo sobre todo en hostelería pero todavía el número de inmigrantes es Asturias es creo que recordar que con Extremadura la comunidad con menor número de inmigrantes con menor porcentaje de inmigrantes eso que quiere decir que no hay atractivo para vivir aquí para venir a vivir aquí para quedarse aquí o para venir desde fuera aquí porque la misma forma que los espinos es bueno que salgan fuera a mi me parece mal que un chaval joven intente buscarse la vida en Holanda en Alemania en Madrid o en Barcelona y que luego si quiere que vuelva o que no vuelva es su vida no hay por qué intentar que tenga el cocido al lado de casa eso era antes cuando se construían los poblados al lado de la fábrica pero de la misma forma que hay otras regiones que son atractivas para los asturianos Asturias debe ser atractiva para que viniese gente de fuera porque si esto claro tienen un pueblo pero no es atractiva porque no hay trabajo yo creo que ese es el matiz importante porque no hay trabajo o expectativas es una comunidad autónoma que gasta muchísimo dinero en educar a su juventud en las facultades en que todo el mundo tenga un título dentro de una universidad competente con una y luego es incapaz de que ese personal que él ha formado pueda permanecer dentro de esa comunidad es chocante eso es cierto sí pero a mí me choca el hecho de que haya disminuido tanto la población a pesar de la llegada que aunque no es masiva de inmigrantes es real y ha subido la natalidad hay un repunte de la natalidad llevamos como desde el 2000 con un repunte importante de la natalidad bueno creo que ya hemos hecho un repasillo así un poco superficial de la realidad de esta semana ¿no te crees que te trajeron carbón o no? no, no me trajeron todo de cosas buenas un reloj en fin lo que me merezco porque como soy buena claro yo es que como soy república no, no no claro es algo lárquico para que te traigan algo o ya no hay carbón ni para los reyes ya nada nada bueno espero que les hayan traído muchas cosas los reyes a todos los telespectadores y que hayan pasado un buen rato con estos comentarios sobre temas de actualidad en nuestra región quiero despedir también a los contartulios de hoy agradecerles su presencia hoy en este programa y desearles a todos ustedes muy buenas noches y desearles a todos y desearles a todos suscríbete una